El clima de competitividad para la atracción de inversión no es el mejor en Honduras, detiene el economista del FOSDE Ovet García, quien además revela que para mejorar estos indicadores se deben dar servicios públicos de calidad, entre otros aspectos. Mejorar la calidad de los servicios públicos, la ampliación de la red energética y de los servicios, por supuesto, también de agua y de telecomunicaciones que de alguna manera son atractivos para la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Otro punto importante es las inversiones en aquellos elementos que tengan impacto positivo en la reducción de los costos de las operaciones de las empresas, por ejemplo, en carreteras. Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, sostiene que promover incentivos fiscales para atraer inversión no ha dado resultados. La mayor parte de la recaudación proviene de impuestos al consumo, en los cuales lo paga toda la población. En ese sentido, es indispensable avanzar hacia una verdadera estrategia de atracción de inversiones, la cual debe estar basada en elementos más importantes, como la calidad de la educación, el respeto al Estado de Derecho, el combate frontal a la lucha contra la corrupción, el tener buen sistema de salud y buen sistema de infraestructura. Esos son los verdaderos factores que realmente atraen inversión. El sector de la empresa privada ve con preocupación que se otorgue una ventaja tributaria a las zonas especiales de empleo, detalla Rafael Medina. Tenemos que tener tasas competitivas. En este momento y en las circunstancias actuales de la economía global, las tasas que estamos pagando en Honduras son demasiado altas y, por lo tanto, nosotros sugerimos que, por favor, se revisen a la baja. Medina añadió que se pierde competitividad a diario debido a las altas cargas impositivas, cargas sociales, costo de energía elevado y deficiente, entre otros. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informo de Llerita.